El Hostal Añamendi se encuentra en la localidad encantadora de Ocha Gavía y goza de un entorno pintoresco. El establecimiento, bonito y de estilo rústico, dispone de 11 habitaciones cómodas con vistas a la campiña que lo rodea. Las habitaciones del Hostal Añamendi están equipadas con un cama W2 individuales, televisión, teléfono y baño privado. Además, el establecimiento cuenta con un bar y con un restaurante que sirve cocina tradicional. El Hostal Añamendi está cerca del Bosque de Alledo de Idati y del Valle de Roncal. Los alrededores son ideales para practicar senderismo y esquí. La ciudad de Pamplona está a poco más de una hora en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.